Nuevamente la gestión de Pacho Mendoza cumple con entregar otra obra a favor del sector educación esta vez los niños del sector del encuentro se ven favorecidos con la construcción de esta moderna infraestructura educativa que permitirá un mejor lugar para el proceso de enseñanza aprendizaje los niños venían estudiando en estos ambientes de madera de primero a sexto grado de manera que era casi imposible que se logre una buena concentración del estudiante a la hora del desarrollo de las actividades pedagógicas los niños de educación inicial 20 aproximadamente estudiaban en estos espacios de madera donde la temperatura se elevaba conforme avanzaba el día en estas condiciones es muy difícil tener buenos resultados en el proceso pedagógico por ello la municipalidad provincial de atalaya consciente del papel protagónico en el desarrollo provincial pone a favor del sector esta moderna infraestructura educativa donde los niños de esta localidad podrán estar en mejores condiciones educativas la obra contempla la construcción de aulas multigrados debidamente implementados con sillas y mesas unipersonales piso de mayólica lo que permitirá un mejor ambiente cuenta además con amplios ambientes para biblioteca ambientes para almacén de alimentos del programa jali warma sala de reuniones dirección servicios higiénicos durante la ceremonia los estudiantes agradecieron por la inversión del municipio los estudiantes demostraron sus habilidades artísticas a través de diversas canciones en su lengua originaria llaninca durante la ceremonia de bendición de los ambientes donde el padre alejandro áñez resaltó la importancia de la lectura en los niños lo más importante es que a través de la lectura se puede conseguir mucho para una mejor calidad de vida las autoridades presentes coincidieron en elogiar el trabajo de la municipalidad de atalaya en inversión en el sector educación según lo anunciado por el autor de la ojela atalaya rally y upanqui bautista y en la ceremonia el regidor jorge lenin escudero viera saludó el apoyo de los docentes por haber seguido de cerca el proceso de construcción de esta infraestructura esto es una muestra clara de la responsabilidad y la identificación que se tiene por el proyecto durante el acto de inauguración a cargo de la señora américa armas peso de garcía encargada del despacho de alcaldía saludó a los pobladores de la junta vecinal el encuentro señaló que de ahora en adelante los niños tienen un mejor espacio para el estudio es así como la municipalidad de atalaya entrega otra importante obra que beneficia a nuestros niños es de mencionar que la actualización del plan de desarrollo urbano este sector está considerado como zona urbana en expansión y que se priorizarán proyectos importantes es de mencionar que el 8 de septiembre se estará inaugurando aulas en la comunidad nativa de ramón castilla y en lo que va del año se inaugurarán obras similares en un mini un mini cascada vista alegre centro pucani puerto esperanza y otras comunidades que serán beneficiadas con obras educativas